Sí, todos los días estamos entrenando, tenemos un entrenamiento óptimo para el sudamericano que se viene. Bien, a ver, vienes de tu club, vengo en algunos tiempos, de rodaje, y eso es importante también a la hora de poder ya enganar con el equipo titular de aquí en la selección, ¿no? Sí, vengo del de La Paz, del Club Tigre, y bueno, también tuvimos ya una preparación, y ahora estoy dando mi granito de arena para también estar en el once titular, ¿no?, para ir al sudamericano. Bueno, la experiencia que tienes es importante para, ya sabes, jugar estos torneos y, bueno, a dejar todo en la cancha. Sí, gracias a Dios de que tengo una buena trayectoria, ahora, como usted lo dijo, yo sé cómo son estos sudamericanos, y bueno, yo también quiero dar mi granito de arena para él.